El requisito mínimo que establece el feminicidio para ejecutarse es que la prueba de la defensa ha logrado establecer pericialmente que no es posible que el señor Mario Hueso cometiera el delito de feminicidio, ya que hay un peritaje de ADN que establece la presencia de una tercera persona como el último ser que vio viva a la señora Carla Turo.